Los mexicanos tenemos dos raíces, nuestras dos raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y la despreciamos porque según nosotros apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos. En el fondo repudiamos las dos, eso es lo peor, repudiamos las dos porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído desafortunadamente. Tienes una guerra de independencia y entonces tuvimos que buscar discursos de identidad que nos permitieran en español, colocar al español como un otro. Pero si empezamos a escarbar un poquito en los repliegues de la historia, de bueno, de qué pasó ahí, más allá, ok, de estos hechos, ¿qué pasó en medio de eso? No podemos hablar de unos conquistadores que llegan a recoger su botín y se van, no, desde el primer día empiezan a construir el futuro. La presencia que Castilla y después España quieren tener en América es a perpetuidad. España puebla a perpetuidad. La corona lo que busca es fundar ciudades porque esa es la manera de ordenar el mundo. Y hay cabildos de indios que pueden hablar en sus lenguas. Los indios se siguieron gobernando, claro, con instituciones españolas, pero eso permitió que sus sucesores conservaran sus apellidos. Son formas fundamentalmente de intentar preservar las culturas anteriores. Todo lo que sabemos hoy de la historia prehispánica lo conocemos gracias a los españoles. Aprender las lenguas para entender qué hay en la cabeza de esos indígenas. Vasco de Quiroga logró poblar Pátzcuaro. Se vienen a vivir los españoles, purépecha, náhuatl, cotomíes, y Pátzcuaro se empieza a convertir en una ciudad multicultural. La raza, como la entendemos ahora, es un invento del siglo XIX, que no tiene nada que ver con la dinámica virreinal en América. A México le urge repensar qué es México. Encarren la historia con menos sentido de culpabilidad y con una mayor vocación de conocimiento. A todos como hispanoamericanos nos hace falta darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos. Y a partir de ahí vamos a empezar a contarnos otra historia. Y estas son las palabras con las que continuamos en la boca del lobo aquí en directo en La Luz de la Palabra. Ya saben, como cada lunes y un lunes además muy especial, no solo por todo ese homenaje y reconocimiento que estamos haciendo a este 1 de abril, día de la victoria, sino además porque Hispanoamérica, como acaban de escuchar, que pertenece a estas palabras y además acompañadas de vídeo, que saben que lo pueden obtener, ya está publicado ese tráiler que forma parte de Hispanoamérica, la película que ha dirigido y producido José Luis López Linares y además que cuenta con la presencia de uno de los grandes conocedores, si no iría el que más, pero bueno, le haríamos un feo a Patricio Lons, que también es buen colaborador de esta casa, pero tenemos el gusto de tener hoy aquí en presencia en el estudio Jesús Quintero tanto a José Luis López Linares como a Marcelo Gullo, que como decía forma parte también de esta película y de tantos otros fragmentos, de tantos otros materias audiovisuales de los cuales José Luis López Linares lleva surtiendo a tanto España como a gran parte del mundo con todas estas maravillosas producciones. Estoy segura que todos los oyentes que además tienen un nivel bastante destacado en esta casa, en Informa Radio y en EDATV, saben parte de la trayectoria de ambos, pero bueno, por si acaso hay alguno que se despista, lo primero que vamos a hacer es dar algunos comentarios, algunas pinceladas de esas producciones que llevan unida la trayectoria de José Luis López Linares. Podríamos hablar desde los últimos documentales, que por cierto salen en lópezfilms.com, que es la página web de la productora, como El Bosco, El Jardín de los Sueños, Zarzola la película, Altamira, El origen del arte, La potencia del cine, Goya, El ojo que escucha, Jerez y el misterio de Palo Cortado, Jaén, Virgin y Extra. Y luego además también otros que sin duda han tenido todo el reconocimiento de la industria, como por ejemplo, pues podemos hablar del esfuerzo y el ánimo, el corazón del teatro real, la bella durmiente, la potencia del cine, una rosa para soler. Claro, todo ello pasa por una trayectoria reconocida, como no podía ser en calidad de galardones, como por ejemplo tenemos que hablar de ese premio Ondas de 1997, por remitirnos a asaltar los cielos. Luego también tenemos que hablar del premio Goya, el mejor documental en el año 2001 por extranjeros de sí mismos, esa nominación. Tenemos que hablar también de ese premio Goya, la mejor dirección de fotografía en el año 2006 con Iberia. Y además tenemos que mencionar que es, bueno, pues igual que tantos profesionales que pasan por esta casa, José Luis, Marcelo, creo que todos tenemos que tener como uno de los títulos, que además ahora voy a repasar también de Marcelo Gullo, tenemos que tener ese reconocimiento a que no tenemos nada por lo que pedir perdón, sino más de lo que estar orgullosos, más de lo que comentar y sobre todo más de lo que tener que promover esa gran historia que es España y si la cual Hispanoamérica no sería lo que es hoy en día. Como decimos, gran director, productor de cine, también por supuestísimo escritor, como es José Luis López Linares, que hoy está con nosotros. Y por supuesto tenemos también a Marcelo Gullo, que para aquellos que, como digo, no tengan todavía esa pincelada, vamos a decir, de currículum, hablamos de su doctorado en ciencia política por la Universidad de Salvador en Buenos Aires, también ese reconocimiento en relaciones internacionales por lo que compete a la historia y a la política internacional, Universidad de Ginebra, graduado en estudios internacionales por la Escuela Diplomática, profesor de la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires. Y, por supuestísimo, tenía yo que mencionar ese último libro, que además creo que también tiene bastante que ver con esta producción por lo que en cuanto a contenido compete a Hispanoamérica, como es lo que América le debe a España, otros títulos anteriores como, por ejemplo, Nada por lo que pedí perdón, Madre Patria, también, por supuesto, tenemos aquí América, además lo que América le debe a España, que es lo que acabamos de comentar, y la presencia de los dos, que para mí no solo es un honor, sino un orgullo, y además para esta casa en general. Gracias, bienvenidos a los dos, y sobre todo porque me hayáis podido hacer, me hayan podido hacer un hueco en esta apretada agenda que pasa por un congreso, unas jornadas de Hispanoamérica, un futuro compartido, el 4 y 5 de abril, en esa fundación maravillosa como es aquí en Madrid, Rafael del Pino, y luego tenemos antes el pase de prensa en la Casa de América para presentar precisamente Hispanoamérica, la película, y ya no digo más, ya les doy los buenos días porque son los protagonistas de hoy. Gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Marcelo acaba de llegar de Buenos Aires esa noche. Me consta, me consta, que además no sabíamos si iba a ser sorpresa o si iba a ser directamente un poquito organizado para poder tenerles aquí a los dos. Casi vengo sin dormir, del avión a la radio. Está estupendo, y yo de verdad que les agradezco a los dos porque después de tanta intensidad con el rodaje de la película, con la preparación, bueno, todo un, desde luego un esquema que pasa por un montaje, por un desarrollo, por una producción, y además nada de nervios, como me decía José Luis, de momento. De momento, sí. No, hasta, bueno, seguro que hasta la mañana antes del estreno no estaré nervioso, creo. Bueno, estreno, que no he mencionado yo porque me he centrado en el pase de prensa y en el Congreso, en las jornadas, pero no hemos hablado de ese estreno mundial que es el 12 de abril. El 12 de abril, sí. Bueno, para que todo el mundo tenga en cuenta, yo directamente... Mundial no, mundial no, en España. Perdón, en España eso es. En Hispanoamérica se estrenará más tarde. Eso es. Pero ahora mismo solo en España. Pues tenemos la exclusividad encima ya. Esto es, bueno, para que todavía les pinche más a un poquito aquellos merecedores o por lo menos que tanto van promoviendo esa leyenda negra que es del todo completa fansa y por ello me decía también Marcelo que quería incidir en ese último título que es lo que América le debe a España. Pero si quieren comenzamos hablando un poquito de cómo ha sido el rodaje que sin duda pues está hecho con muchísimo detalle, cuidado, con grandes profesionales que yo tengo por aquí, no solo con la participación por supuestísimo de Marcelo Gullo sino Patricio López. También sale Carlos Leáñez, sale Antonio Cordero, sale Juan Miguel Funfunegui, sale, bueno, tantas personas, Consuelo Martínez y Cluna, tantas personas que forman parte de esta historia que como digo, sin el protagonismo de España pues lógicamente no hubiera tenido lugar. No sé quién quiere de los dos comenzar. Sí, la verdad es que esta película hay más de 100 participantes, historiadores, bueno, digamos que es la consecuencia de la película anterior, España la primera globalización. Y que aquí podemos también dar difusión. Que también, sí, bueno, que fue, bueno, este es un poco el paso adelante. En esta película ya no hablamos tanto de la leyenda negra y yo creo que es un tema ya que hemos, entre Marcelo y tantos otros hemos ya, entonces es una película más sobre lo, sobre, bueno, sobre la necesidad que hay de que de Hispanoamérica, Hispanoamérica, incluyo a España, por supuesto, en Hispanoamérica, nos conozcamos, nos juntemos, tengamos una, y sobre todo que reconozcamos lo que somos, que reconozcamos que somos, bueno, una civilización diferente, distinta a las otras. Y eso es, bueno, ese es un poco el motivo de la película, ¿no? Es, para ello, lo que la película está llena de música, de arte, que nos demos cuenta de que tenemos un patrimonio común extraordinario y seamos capaces de, bueno, de apreciarlo y de disfrutarlo. Ojalá fuera tanto, decimos aquí, que no sé si compartirán, ustedes que pasan más tiempo, entiendo, en América, por ejemplo, cuando se ven esas imágenes de los colegios, ¿no? Y de tantas imágenes, por ejemplo, de Estados Unidos, pues todo ese orgullo con el que luce la bandera y, bueno, no tiene nada que ver aquí. Hemos llegado a un punto en el cual sentimos, pues, poco más que tristeza o rabia o, bueno, no sé qué opina Marcelo. Bueno, la civilización hispana es una civilización que ha renegado de su origen y la ha renegado doblemente. Le ha renegado aquella nación, aquel pueblo que le dio su maternidad, porque España reniega su propia historia. Hay un momento de la historia de España donde comienza a extraviarse, a perderse a sí misma. Ese comienzo de perderse a sí misma, de no saber qué es, por un complejo de inferioridad, en realidad, un falso complejo de inferioridad con respecto a otras naciones que se le habían adelantado en el desarrollo económico como Alemania, lleva a Ortega a decir una barbaridad histórica, un absurdo lógico, ¿no es cierto? España es el problema, Europa la solución. A renegar de Hispanoamérica, eso se fue profundizando en España y del otro lado, ¿no es cierto?, un renegar, ¿no es cierto?, un renegar de España asumiendo la leyenda negra y el fundamentalismo indigenista, pero ambas cosas, el renegar España de sí misma y el renegar América de España tienen un punto de partida falso que anula todo ese razonamiento. Si yo digo todos los hombres son inmortales y digo Marcelo es hombre, la conclusión Marcelo es inmortal. Bien, Marcelo se va a morir porque la primera premisa es falsa y la primera premisa falsa del razonamiento negro legendario parte de decir que América era un paraíso. El buen salvaje de Rousseau eso tiene que ver con el iluminismo francés tiene que ver, se entiende, con la prédica inglesa fundamentalmente. Entonces, claro, si América era un paraíso fue España a destruir ese paraíso donde todos vivíamos contentos comiendo mangos se entiende y desnudos y haciéndole amor libre. Pues muchachos no estábamos comiendo mangos chirimoyas haciendo el amor libre porque en realidad en México se estaban comiendo unos a otros en realidad unos poquitos muy poquitos que eran los aztecas no más del 10% de la población se comían al resto porque era un imperialismo antropófago pero lo mismo pasaba en Colombia donde los pijados se comían a los chipchas si bien es cierto que en el Perú no había canibalismo ni imperialismo antropófago y que los incas combatían eso era un imperialismo brutal de explotación del hombre por un falso socialismo que el socialismo no tenía nada como reivindica la izquierda sino de un autoritarismo total que Stalin se queda hecho un poroto frente se entiende a un inca un poroto Stalin un niño de pecho entonces llega se entiende España América y lo que yo voy a sostener en mi último libro lo que América que era España llega el conquistador claro y llega se entiende el cura llegan los monjes llegan los sacerdotes y se encuentran con un infierno ¿no? se encuentran con un infierno porque estar en América era estar en un infierno las mujeres eran tratadas como animales unos hombres comían a los otros pero sobre todo aún para aquel que tenía la posición de fuerza como eran por ejemplo los aztecas que repito eran la minoría porque México se identifica con una minoría de lo que era la población cuando llegó España a México aún en esa minoría había una opresión gigantesca de los que mandaban hacia su pueblo pero una opresión de los dioses porque los dioses eran dioses de la muerte que engendaban una cultura del terror todo el mundo vivía en el terror y de repente llegan unos hombrecitos a los cuales Cortés lo hace llegar a México son los doce apóstoles de México los doce franciscanos el conquistador le besa a los pies y esos hombrecitos que dicen muchachos estos dioses son dioses falsos el dios verdadero es un dios de amor y los indios se convierten y se convierten porque se le dieron la gana no como andan diciendo mucho ahora dentro de la iglesia católica incluso la máxima autoridad que se convierten porque les obligan no se convierten porque les obligan en un carajo se convierten porque le traen un mensaje superador pero era dificilísimo explicar a los indios esto ¿y qué pasó? el milagro de la música los indios comienzan a escuchar la música el violín y entonces dicen nuestra música es una música del terror que nos hace tener miedo y esta es una música distinta que nos tranquiliza ese dios debe ser mejor que el nuestro y se produce una cristianización que no fue obligatoria y la prueba de que no fue obligatoria es que cuando ese gobierno pseudo revolucionario y pseudo socialista porque en realidad respondía a los Estados Unidos y a Nueva York intenta durante la revolución mexicana estirpar el catolicismo de raíz los que se van a sublevar no son los más blancos de México ni los más mestizos los que se van a sublevar contra ese intento de arrancar de raíz el cristianismo el catolicismo son las masas indígenas en la revolución de los cristeros que van al monte machete en mano y escopeta en mano para defender su fe y combaten durante tres años al mal llamado México mexicano que era un ejército de ocupación ayudado por las tropas de Estados Unidos y por las armas norteamericanas entonces la cristianización de Hispanoamérica fue la liberación de Hispanoamérica la liberación de dioses del terror de dioses de la muerte del fin del imperialismo antropófagos aztecas del fin del imperialismo embrutecedor de los incas y por eso hubo paz durante doscientos años porque no había ejército español en América una vez un papanata en una comida me hizo poner nervioso a uno me hizo poner nervioso entonces me tuve que parar y contestarle porque el papanata dice el ejército español en América mire usted no sabe nada usted nunca visitó Hispanoamérica no hubo ejército de ocupación en Hispanoamérica porque no hubo ejército español nunca nunca hubo ejército español la paz sostenía porque la gente estaba contenta como estaba lo que había eran milicias populares claro pero formadas por indios metillos negros milicias populares que en cada incursión de los piratas ingleses o cada intento de invasión de los piratas holandeses salían a defender al imperio y esa es la verdad de que se les oculta a los españoles y hoy los españoles creen que fueron allá a robar masacrar no señor usted no fue a eso y la peor respuesta de todos los españoles ¿cuál es? la peor de todas que a mí me da vergüenza ah yo no fui fueron otros porque mi antepasado se quedaron pero usted es estúpido usted está está perdiéndose de ponerse orgulloso por la mayor gesta histórica de la historia de la humanidad que fue la cristianización de un continente y la liberación de dios o de la muerte y del terror bueno de hecho José Luis hay varias menciones que se hacen de lo que yo he podido extraer porque es importante que las personas pues se fijen o escuchen tanto el trailer como obviamente el contenido entero de Hispana América la película pero hay algunas de las ideas que se lanzan completamente reales como estábamos hablando de esa raíz indígena que claro lo que se hace es que ahora mismo completamente contrario a la historia que nosotros tenemos o sea partiendo de la base que se dice que es algo que nosotros no hemos estudiado sino que además el indígena se constituye como el igual y precisamente es Isabel la católica la que los establece como las personas iguales entre todas siendo igualmente que fuera indígena o no pero eso es una de las cosas que establece la monarquía bueno Isabel es la bueno el gran bueno la película es que hay tres mujeres fundamentales en el nacimiento de Hispana América que son Isabel Isabel la católica Doña Marina comúnmente vulgarmente llamada la Marinche y la Virgen de Guadalupe esas tres son las figuras tutelares las figuras las que dan nacimiento a lo que es Hispana América el papel de Isabel es extraordinario cuando grabamos con Marcelo en el en Madrigal de las Altas Torres en una villa que fue extraordinaria se llamaba de las Altas Torres porque tiene una muralla fantástica lo que queda de la muralla pero fue un sitio extraordinario ahí nació Isabel y en la en la iglesia ante la pila bautismal donde fue bautizada grabamos la entrevista con Marcelo y bueno por supuesto Isabel es la que marca las lo que va a ser después y de una manera porque ella ella no llegó a saber lo que había descubierto Colón o sea ella murió muy pronto pero intuyó lo que había allí y con una profundidad como como sólo los santos han marcado como como un santo como San Francisco en un pequeño pueblecito de Italia de repente su su ímpetu sigue hasta ahora bueno es o Santo Domingo de Guzmán hay un pueblecito de Burgos no sé son gente que ha marcado Isabel marcó de esa manera el impulso que luego siguió los 300 años de de Virreinatos la monarquía hispánica y fue lo que dijo dos cosas como dice Marcelo como está en su testamento que que no habrá esclavos y que se casen unos con otros y entonces el famoso mestizaje y eso es y ahí está la base de toda la la bueno la mal llamada conquista no sino la la liberación de los pueblos americanos porque cuando hay mestizaje es importante remarcárselo a la gente hoy cuando hay mestizaje no hay relación metrópoli-colonia porque si yo me caso como propone Isabel cásense españoles con indias e indios con españolas y con un español se casa se entiende con una india y tiene un hijo y ese hijo lo cría con amor y le da la mejor educación posible como fue por ejemplo a Garcilaso de la Vega de mamá princesa quechua y soldado español Garcilaso era trilingüe es decir hablaba y escribía quechua pero hablaba y escribía quechua porque los sacerdotes convirtieron una lengua oral en lengua escrita y le dieron una gramática 15 años antes que existiese una gramática inglesa o 20 ya estaba la gramática quechua hecha por los sacerdotes si España fue ahí a robar matar y asesinar nadie le hace al otro una gramática para que pueda escribir su propia historia y tener recuerdos porque la forma de tener recuerdos no es solo oral sino la escrita Garcilaso hablaba y escribía quechua hablaba y escribía español hablaba y escribía latín pero sabía muchísimo toscano se llamaba en ese momento hoy decimos italiano porque fue traductor de la divina comedia y yo pregunto a cualquier madrileño que se gaste una fortuna para que su chico sea bilingüe ¿cuánto gastaría para que fuese cuatrilingüe? bueno ese hombre se educó en América de esa forma y tanto se sintió hispano tanto se sintió hispano parte de la hispanidad que cuando viene a América y también los otros lo sentían así porque él era un español de América que su tío le deja toda su herencia y ya siendo un hombre rico sin necesidad de combatir por nada que fuese el dinero se produce la rebelión morisca terrible porque ahí estaba el imperio otomano dispuesto a dar el zarpazo de nuevo sobre España si triunfaba en los moros la rebelión mora y entonces ahí se incorpora para combatir contra los moros el inca Garcilaso de la Vega y pide ser enterrado en la catedral de Córdoba y con quien se encuentra combatiendo se entiende contra los moros no sabemos si en realidad eso sería una película para que la haga José Luis se encontraron de forma física pero estaban peleando en el mismo lugar se encuentra con el hijo de Cortés y de Doña Marina ahí con Martín Cortés se encuentran los dos los dos primeros americanos los dos primeros hispanoamericanos los dos primeros españoles americanos combatiendo juntos se entiende contra la rebelión mora que podía provocar una nueva invasión musulmana del territorio español porque la patria era el imperio entonces cuando hay mestizaje no hay relación metrópoli-colonia ese testamento de Isabel que podemos llamar el testamento de Isabel políticamente lo podemos llamar así de que no va a haber esclavos y la gente me dicen en clase profesor mire la tontería que hizo usted que cosa tan pero mire y José no sea estúpido en esa época quien ganaba una guerra hacía esclavo al otro eso era lo que en el momento era así y Isabel dice no va a haber esclavitud esas personas van a ser personas libres van a ser van a ser como cualquier nacido en Castilla bajo mi gobierno ¿está? y va a haber mestizaje y va a haber población y nuestra misión es la misión evangelizador si estamos ahí es para llevar el evangelio uno podría preguntarse es que los otros reyes siguieron con esa consigna de Isabel bien podría pasar que los otros dijeron un corno a mí que me importa lo que dijo la vieja loca esta no no un momentito ese testamento de Isabel fue respetado por su nieto por sus viñetos y por Carlos y por Felipe II y por los otros que siguieron y uno podría preguntarse bueno por el pueblo español se pasó ese testamento por quien sabe dónde no 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 el pueblo español respetó ese testamento porque era un pueblo que había luchado 700 años contra el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad que fue el imperialismo islámico 700 años de guerra divinal no guerra santa guerra divinal que habían formado su carácter y su carácter no era el carácter de un comerciante o de un mercader los que van ahí son cruzados y no lo dice Marcelo Gullos que lo van a acusar nacionalista católico fascista facho franquista no no momentito lo dice el padre del socialismo iberoamericano marxista que es Mariategui lo dice Rodolfo Puigros del partido comunista de Argentina no se equivoquen la España que llega a América es una España premoderna que quiere decir que estaba atrasada tecnológicamente todo lo contrario estaba súper adelantada tecnológicamente lo que quiere decir premoderna quiere decir que para todavía el hombre español primero estaba ganarse el paraíso y después las otras cosas aunque fuese un pecador aunque pecase y viviese por día la conciencia la removía porque sabía que su misión en la vida no era hacerse rico no era un burgués inglés que son los que van a América después asaltar robar y asesinar por eso la consigna de Inglaterra en América del Norte el mejor indio es el indio muerto y claro que también se encontraron con un infierno pero cuál es la diferencia una diferencia teológica el catolicismo decía el pecado original ha herido ha herido al hombre pero no lo ha asesinado en cambio lo portante decía lo ha herido de muerte y lo aniquiló si lo aniquiló no hay nada que hacer con el otro más que destruirlo España dice no redimirlo redimirlo a partir se entiende de la fe son canibles puede ser redimido por eso la política de Inglaterra fue el mejor indio el indio muerto y los mataron a todos los que quedan quedan en la reserva borrachos algunos se salva claro por eso yo una vez me lo encontré a Evo Morales estaban dando el doctorado de Noris Causa y Evo Morales es un mentiroso mentiroso pero profesional porque él habla mal español a propósito habla muy bien español no habla ni quechua ni aymara porque no sabe porque él hizo su escuela primaria en la Argentina en la provincia de Tucumán porque sus padres estaban trabajando en la Argentina habla perfectamente lo que pasa es que se hace que habla mal indio español malo 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 español quemaba ojo cuando indio aprendía a leer mire le digo presidente hay un pequeño problema si hubiese quemado el español los ojos los indios que aprendían a leer primero para que hicieron la gramática y porque le dieron la escritura en quechua en el mar y segundo hubiese sido una población de tuertos porque todos aprendieron a leer y después dice no porque robó tierra España robó tierra habla malo a propósito así no digo mire presidente también es un error porque España mantuvo la propiedad comunal de la tierra y recién la constitución de 1860 en Bolivia elimina la propiedad comunal de la tierra así de 1860 ya un poquito años después se habían ido los españoles y le digo por último una cosa que se le digo con todo respeto si en vez de Inglaterra en vez de España hubiese llegado a Inglaterra a Bolivia usted no hubiese sido nunca presidente usted estaría como están los indios entienden abajo apacho comanche en el mejor de los casos una reserva y borracho y usted es presidente de Bolivia esa es la diferencia gracias España me quería matar hasta el día de hoy me quiere matar bueno claro según la versión que él da pues efectivamente nada tiene que ver con lo que él va promoviendo pero otra de las cosas que sí que me interesa destacar también tanto José Luis López Linares como Marcelo Gullo de la película de Hispanoamérica es un aspecto que seguramente sea también desconocido y es esa reintegración que se menciona de los enfermos en la sociedad es decir se habla en determinado momento de ese hospital que ahora mismo no recuerdo bien el nombre pero me lo van a saber decir perteneciente a Quito en Ecuador que es el primero que se constituye para que pues los enfermos fueran como como otras personas es más dándoles preferencia bueno la verdad es que la labor de la misericordia verdad creo que el hospital de misericordia de Quito bueno pero el primer hospital de América lo funda Hernán Cortés en la Ciudad de México en el lugar donde es el primer encuentro con Montezuma en ese mismo lugar Hernán Cortés hace un hospital le dota de una hace una fundación para que el hospital y el hospital sigue funcionando hasta el día de hoy está enfermos en el mismo lugar donde lo fundó Hernán Cortés y con la misma luego el de Quito que es el otro ejemplo que aparece en la película en Quito había dos hospitales enormes pero es que claro hay que tener en cuenta que Isabel Isabel no construye palacios para ella ni tiene la corona tiene una sede va es ambulante va digamos no tiene una sede fija en España la reina Isabel sin embargo ella construye hospitales como el hospital de Santa Cruz de Toledo el hospital de los orígenes católicos en Santiago o sea hay una idea que se traslada inmediatamente a América de constitución de ciudad pero la ciudad con el hospital y el hospital hay que tener en cuenta que el hospital la gente que tenía medios que tenía dinero no iba al hospital porque el médico iba a su casa y los remedios los hospitales eran solo para los pobres y hay que ver qué hospitales construyeron qué maravilla los hospitales aparte de la investigación que se hacía en ellos y en ese momento la mejor medicina del mundo estaba en América y en España porque hubo un montón de medicinas bueno de recetas de hierbas además algunas que muchas encontraron los misioneros y que mandaban a España o sea hubo un comercio tremendo entre España y América de medicina que la botica se amplió de una forma extraordinaria y bueno ese es uno de los ejemplos que ponemos en la película de de esa constitución de lo que luego iba a ser Occidente claro de esa base que como dice su compañero también Patricio Los es que sin Isabel y perdonen que me remita otra vez a la figura de Isabel la Católica que no habría Occidente y además con esa premisa de buscar fundar ciudades y luego claro también se llega a decir es que sin Hispanoamérica y Hispanoamérica también representa Trento que es una de las frases que también se dice al comienzo de la película el verdadero Occidente eso es porque hoy hay un falso Occidente el verdadero Occidente porque la reforma protestante rompe la cristiandad es decir que lo que existía la cristiandad occidental y la cristiandad oriental que dice que cristiandad era el sustantivo y occidental el adjetivo cristiandad sustantivo oriental el adjetivo que era la idea de la cristiandad la búsqueda del bien que bien el bien común porque uno se gana el paraíso en la tierra no solo rezando haciendo haciendo el bien al otro la búsqueda del bien la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la belleza Lutero rompe eso rompe la idea de buscar el bien común porque dice el hombre se salva por la fe y la fe es todo y la obra es nada se olvida que se había dicho en el evangelio la fe sin obra era una fe muerta él se olvida de eso si le clavo una alfilera a mi abuelita tenés fe te salvaste pero después viene el pícaro de Calvino y Calvino le da una vuelta de tuerca más porque era mucho más brillante que Lutero y dice reintroduce el concepto de la predestinación y dice el hombre se salva por la fe pero Dios no ha venido a salvar a todos sino a unos pocos no a todos a caramba eso es nuevo y cómo podemos saber quienes se salvan por la riqueza en su signo de predestinación entonces enriqueceos entonces no hay más que buscar el bien hay que buscar enriquecerse y ahí la reforma protestante se queda con el adjetivo pero pierde el sustantivo y cuando España es derrotada por Gran Bretaña y la hispanidad desaparece como opción política y como opción filosófica y económica Occidente en manos de Inglaterra se transforma en sinónimo de imperialismo y lo mismo va a pasar se entiende con los Estados Unidos que son sus hijos por eso hay hoy un falso Occidente el verdadero Occidente es España y Hispanoamérica es la hispanidad eso es el verdadero Occidente lo que pasa es que es un accidente como comenzamos a hablar desde un principio que se ha mutilado a sí mismo porque ha renegado de su historia y cree que los otros son mejores los otros no son mejores ganaron la carrera económica y eso no quiere decir nada absolutamente nada en la historia de los pueblos ahí no me gustaría terminar tenemos cinco minutitos aproximadamente porque hemos empezado un poquito después pero sí que quería que repasáramos y de hecho le he pedido a mi compañera Cecilia que está en el control técnico que nos vaya introduciendo esas imágenes del Congreso que antes mencionábamos también al inicio del programa porque es importante que todos aquellos que para empezar tengan en mente contemplar Hispanoamérica la película que sepan que en la Fundación Rafael del Pino aquí en Madrid tanto estamos hablando de el día 4 como el día 5 va a haber una mesa redonda para empezar el día 4 con ese título lo que dice Hispanoamérica un futuro compartido moderando por Manuel Lucera Giraldo y luego también tenemos el día siguiente que es el día 5 diversas mesas redondas con todo tipo de perspectivas por un lado la expansión ultramarina también tenemos también tenemos ese pensamiento y arte en el barroco tenemos también la hispanidad retos y perspectivas en nacimiento de Hispanoamérica con lo que estaba diciendo José Luis hace unos instantes con esos 3 pilares que son Isabel Marina y Guadalupe y luego con un cierre como no podía ser de otra forma con esos intercambios musicales que estaba comentando Marcelo Gullo entre América y España y yo les decía en ese pequeño comentario que decía cómo comienza la película el trailer por lo menos así lo introduce con ese violín esa explicación del violín es maravillosa la música el violín tiene una parte muy importante de la película porque hemos viajado a la selva de Bolivia donde estuvieron las misiones jesuitas y cuando los jesuitas llegaron allí en una generación hicieron que la gente que vivía allí que vivían prácticamente en el neolítico pasaban del neolítico al barroco pasaban de estar cazando en esas marismas pantanosas del alto Amazonas a estar tocando en una orquesta barroca el violín el violonchelo orquestas completas y esa música que ahora están recuperando en Bolivia pues es la que hemos ido allí a ver cómo fue aquello y cómo esa muy maravillosa está brillando y sí las jornadas estas que organizamos aquí pues son o sea no es un congreso científico sino son mesas redondas y lo que he tratado de hacer lo que hemos tratado de hacer la fundación Unidas por la Historia y la productora López de Filz ha sido juntar a los amigos que nos conozcamos que Marcelo conozca a Zuzunegui que sabes que Ramón Mujica del Perú que es un maravilloso historiador del arte conozca a a Guadalupe Jiménez Codenach o a Adelaida o sea que es una unión para que para que bueno seguramente Marcelo pueda ir a México próximamente a dar conferencias o que los peruanos se vayan a Argentina o sea que que hagamos esa 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 bueno ese conocernos entre todos que es lo que yo creo necesitamos ¿Qué les gustaría obtener de de todo este resultado? Así como antes estaba también mencionando José Luis esa España primera globalización que también tuvimos aquí afortunadamente su entrevista en aquel día de la hispanidad y pudo y pudo intervenir y lo pudimos comentar qué les gustaría que fuera o cómo les gustaría que fuera ese resultado con esas palabras de Marcelo es decir vamos a establecer la verdad vamos a promoverlo ya esa parte de la leyenda negra la podemos dejar un poco a un lado porque yo creo que ya no va a seguir teniendo recorrido afortunadamente y y cómo ven ahora mismo el futuro de España aquí ya me meto en en a modo resumen el futuro de España de España y de eso da para un libro ya lo sé lo sé pero ya estoy aquí planteando igual que usted ha planteado la próxima película para José Luis yo les planteo otra tertulia el futuro puede ser un futuro muy negro sí el futuro de España puede ser un futuro muy negro porque porque como decía Ramiro ser es defenderse pero para poder defenderse tiene que saber quiénes son sus enemigos y no marchar con sus enemigos a una guerra que no es suya y entonces España no sabe quiénes son sus amigos ni quiénes son sus enemigos y cree que sus amigos son sus enemigos históricos y cuando uno cree eso marcha como un loco al desfiladero ¿no? a matarse y yo creo que el futuro de España está en Hispanoamérica o sea sin Hispanoamérica no hay no hay posibilidad de que España sobreviva o sea tenemos que y esa es y esa es la razón por la que he hecho la película eso es por lo que por lo que tenemos que seguir manteniendo y yo no creo que manteniendo sino además dándole esa fuerza que se merece toda la historia de Hispanoamérica con todos los personajes que han logrado bueno pues tener de forma conjunta que sin duda yo creo que que representan un trabajo espléndido y y desde aquí pues agradecerles una vez más su presencia su trabajo juntos que continúen a pesar de todos los impedimentos que en esta casa lo sabemos bien todo lo que se trata de hacer en el día a día para que no contemos esa verdad para que bueno es todo todas las tradiciones toda la fe todo lo que reivindicamos esa unidad de España somos un mismo pueblo un solo pueblo bicontinental dividido en distintos estados pero que tengamos distintos estados no significa que no seamos un mismo pueblo bicontinental pues estas han sido las palabras de Marcelo Gullo y de José Luis López Linares agradecida que hayan estado aquí gracias a ustedes por invitarme y espero que tenga todo el éxito que merece te recuerdo que el día 12 estará en muchas ciudades de España la película Hispanoamérica la película que no se lo pueden perder y tampoco estas jornadas de Hispanoamérica un futuro compartido en la fundación Rafael del Pino gracias a Unidos por la Historia y a López Lee Films gracias a los dos por estar aquí y gracias a todos los que continúan escuchando Informa Radio Gracias a todos